La verdad que muy contenta, disfrutando el momento, llena de mensajes y de cariño de la gente, así que la verdad que muy muy contenta. Leticia, a ver, para que la gente te vaya conociendo un poco, ¿hace cuánto que el automovilismo es parte de tu vida? Uh, un montón de años, ya son casi 20 años. A los 20 corrí de navegante de rally, o sea, primero empecé como en el mundo del rally, desde los 15 años más o menos que voy a las carreras de rally. Después tuve el gusto de poder correr de navegante. Y bueno, después acompañarlo a Carlos de toda la vida, sus carreras. Así que ya la verdad que hace un montón de años que estamos adentro del automovilismo. ¿Y cómo fue animarte a practicar el deporte? Porque es, yo siempre digo, ¿no? La sociedad muchas veces divida los deportes en géneros. El fútbol de hombres, hockey de mujeres, el básquet de hombres, el rugby de hombres. ¿Cómo fue, en tu caso, meterte en un deporte que en el común de la calle ya lo empatiza o lo aparenta con el hombre? Sí, la verdad que a mí siempre me gustó. Desde muy chica, te digo, cuando iba a las carreras de rally, mi sueño era poder correr. Inclusive cuando había venido la copa, cuando se habían hecho las categorías damas, allá, las primeras que se habían hecho, me había ido al autódromo a ver si se podía probar un auto porque habían hecho una selección de chicas acá para la categoría damas. Yo era menor, mi mamá en ese momento no me quiso dar la autorización. Así que bueno, siempre me quedé con las ganas de poder probar un auto de carrera. Era mi sueño. Y bueno, y desde ahí, o sea, siempre, cuando tuve la oportunidad de poder empezar con el karting, no dudé, me mandé y la verdad que muy feliz y no me arrepiento de nada. ¿Y soñabas con algo como lo de ayer? ¿En algún momento te pasaba por la cabeza lograr ese podio y entrar en la historia como entraste? La verdad que cuando empecé a correr en karting, o sea, nunca me imaginé que me iba a pasar todo lo lindo. Cuando también en karting tuve la suerte, que me fue muy bien, tuve resultados enseguida y eso me motivó un montón. Y la verdad que no, que es como que todas las cosas tan lindas que me pasan superan a todo por ahí lo que me habían mejorado, hasta las mismas expectativas. Así que súper contenta. Y hablemos un poco de la carrera de ayer, que se corrió por la sexta fecha acá en el Autódromo de Posadas. ¿Cómo fue esa carrera desde el principio hasta el fin? La verdad que fue muy rara porque largamos, yo largué última, no había podido clasificar por un problema que tenía en la caja, así que apostamos a largar la final para no desgastar la caja en la clasificación. Bueno, y tuve la suerte que la primera mitad, cuando largamos, se produce un toque múltiple, digamos, en la curva 1. Yo ya venía atenta a que podía pasar eso. Entonces veía, iba buscando el claro por dónde correrme. Cuando veo que se enroscan en el curvón de atrás, logro pasar ilesa, digamos, porque se habían pegado entre todos. Y bueno, vi que me quedé segunda. ¿En la primera curva fue ese toque? Sí, en la primera vuelta en el curvón de arriba. Así que bueno, de ahí en más dije, no, de esta no quería que se me escape el podio por nada del mundo. Así que bueno, pusimos todo. Se dieron lindas vueltas con Federico Puerta, estuvimos peleando la posición un montón. Así que, qué lindo. Y bueno, de ahí en más me quedé ahí y bueno, subí ansiosa ya porque quería que termine, lo único que pensara era que termine la carrera. ¿Sabías que ni una mujer antes se había quedado con el campeonato? Con el podio, perdón. La verdad que no, son cosas que uno se va enterando como sobre la marcha a medida que van pasando. Y súper doblemente feliz porque la verdad que, no sé, poder estar ahí y representar a todos es un honor muy grande. A ver, cuando cruzaste por esa bandera, Cuadro, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Oh, de todo. La verdad que de todo. En ese momento se te cruza el equipo, se te cruza todos los que te ayudaron. No sé, digo que son flashes todo el tiempo de cosas y me emocioné. La verdad que me emocionó un montón. Creo que se me esparramaron un par de lágrimas. Y nada, yo creo que sobre todo por ahí hay mucho esfuerzo atrás. O sea, yo siempre digo que nada es casualidad. O sea, el esfuerzo es muy grande en todos los aspectos. Desde el tiempo, el esfuerzo económico, el esfuerzo físico que uno hace. Yo entreno un montón y la verdad que por ahí se me complica poder entrenar en lo que es lo físico. Pero yo sé que si no entreno no puedo rendir arriba del auto porque doy dos vueltas y los brazos no me aguantan. Sí, vos me contabas recién que la temperatura dentro de un auto alcanza los 80 grados. Los 80 grados. Y yo en mi caso particular siento mucho ese desgaste físico. Entonces como que mi esfuerzo tiene que ser el doble por ahí. Y nada, y te agarra una emoción. Es hermoso, la verdad que creo que nunca me voy a olvidar ese momento. ¿Y crees que este logro puede empezar también a abrir un poco las puertas a que más chicas se animen? Hoy, por ejemplo, sos la única mujer en el campeonato. Sí, yo creo que sí, seguro. Es más, a nivel nacional ya somos cada día más. Por ahí falta ese poquito más para seguir pasándonos a categorías como por ahí más grandes. Salir del karting, ir a otras categorías, a los autos con techo. Pero yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión por ahí de gustos. No nada más que la mujer no elige el automovilismo. Pero es un deporte hermoso. Cualquier deporte es lindo, digamos, en sí. Y yo creo que cada vez vamos a hacer más. Porque la verdad que cuando uno se... El automovilismo más debe ser un deporte es como una forma de vida. Y tiene ese folclore tan lindo que es compartir con la familia el fin de semana. Son dos días, estar al aire libre. O sea, tiene muchas cosas hermosas, por lo menos que... Tiene mucha extradición, ¿no es cierto? Exactamente. El segundo deporte también más practicado en Argentina, que más público lleva cada fin de semana. Sí, exactamente. Así que es un deporte hermoso que yo creo que cada vez vamos a hacer más chicas. En el karting ya hay muchas chicas con proyección, que andan súper bien. Está Cintia Guanzú, que anda súper bien acá en El Misionero. Así que yo creo que pronto vamos a ser más las que nos vamos a estar sumando. ¿Y cómo fueron estas horas desde que terminó esa carrera hasta hoy que nos visitaste? Ay, no sé, la verdad que yo como por ahí como que no caigo mucho. Y entre el cansancio, el fin de semana y la emoción, recibís mensajes, no sé. Por ahí hasta hay gente que por ahí uno no conoce con el tema de las redes sociales y todo. Y ese cariño hace tanto bien porque te da una energía y una fuerza como para seguir. Porque la verdad que a veces uno por ahí quiere rendirse o darse por vencida. Y todas estas cosas la verdad que son una inyección de energía tremenda, tremenda, tremenda. ¿Y ahora cómo sigue el año? ¿Ayer fue el segundo lugar? ¿Te imaginás más adelante alcanzando la primera posición? Y la idea es esa, o sea, yo siempre trabajo para la victoria, digamos, o sea, para tratar de evolucionar y estar adelante. O sea, no soy muy de conformarme con los resultados. Sí considero que son resultados momentáneos, pero siempre se trabaja con el objetivo de ir más adelante, tanto yo como el equipo. Y bueno, y ojalá se dé pronto. La verdad que sería muy lindo. Por ahora quiero disfrutar esto e ir como inyectándome energía de este buen resultado. Pero seguro que siempre se trabaja para seguir mejorando. Y ahora que estamos en los play-offs. Claro. Ya fue un gran objetivo poder haber clasificado, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Que no fue fácil entrar a los play-offs porque mantuvimos, la categoría mantuvo casi todo el año un parque de 11 y 12 autos. A los play-offs entran solo los ocho primeros. Yo por ahí, o sea, en el Dorado me pasó que volqué, tuve un vuelco, así que ahí yo no pude sumar puntos. Y la verdad que temí, o sea, peligró mi entrada a los play-offs. Y haber entrado, no sé, también en estar peleando, tener la posibilidad de estar dentro de los ocho mejores. Ahora estoy sexta en el campeonato. Así que súper contento. ¿Y te ves mucho tiempo más en la clase 1 o por ahí ya llega el momento de la prueba en la 4000? No, creo que por ahora me voy a quedar en la clase 1. Es una categoría que me encanta, la verdad que manejar los Fiat 1 es un hermoso, hermosísimo. Me gusta mucho la categoría y yo creo que es la categoría que se va a poner linda. Hay muchos, muchos, muchos pilotos nuevos que van a entrar el año que viene. Así que estamos a la espera de eso. Y yo creo que va a ser una categoría que va a dar que hablar el año que viene. Se va a poner muy linda. ¿Y te quedó alguna cábala de la carrera de ayer? ¿Algo que has hecho distinto? Ni lo digas porque soy súper cabalera. A ver, contanos alguna. No, no, de terror todavía, no sé. Todo, me acuerdo hasta qué botita me puse primero, el cordón como a té. Bueno, entonces a partir de ahora respetá cada paso. Sí, el problema es que por ahí me olvido de algo, entonces estoy, ¿qué hice, qué hice? No, soy de terror. No, no, esperemos que tengo que cambiar eso, pero bueno. Ahí voy juntando mis cábalas. El tema de las botitas siempre me pongo la misma primero. ¿Cuál es la que va primero, la derecha? No, la izquierda. La izquierda primero. Siempre me pongo la izquierda primero, sí. Bueno, y ayer particularmente me puse un cordón de cada color, entonces bueno, ahora ya me parece que va a quedar el cordón verde y el cordón blanco para siempre. Verde y blanco. Verde y blanco, exactamente como el auto. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias Leticia por habernos visitado nuevamente y felicitaciones, porque verdaderamente tu nombre, no sé si ya caíste o no, va a quedar en la historia del deporte de Misiones. Bueno, muchísimas gracias por apoyar nuestro automovilismo, el automovilismo misionero que uno quiere tanto. Así que inmensamente agradecida a ustedes por esta nota y por haberme tenido en cuenta. Así que un cariño enorme a toda la gente y a todos ustedes. Gracias.